Te regaló una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano No se enviaga el olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Eres la rosa que me da ganar Eres el sueño de mi soledad Un largo y azul, un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua y mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor Un espacio de luz que solo llenas tú Amor Amor